Buenas, bienvenidos a Soñar con Punto Online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con tórtolas. Soñar con tórtolas significa que en tu relación hay compromiso y fidelidad. Las tórtolas representan en muchas culturas estabilidad amorosa, respeto y compromiso. Si estás pasando por altibajos con tu pareja, tener un sueño con tórtolas puede ser muy motivador porque ellas son significado de esperanza. Pero si estás soltero significa que estás en búsqueda de alguien con quien disfrutar y tener una experiencia bonita de amor puro y sincero. Bien, ¿qué significa soñar con tórtolas? Significa que hay armonía en tu relación. Las tórtolas en los sueños son de buen augurio, tienen un gran significado en el amor. El significado de las tórtolas dependerá del contexto del sueño. Si ves a la tórtola encerrada, puede significar que eres muy posesivo y que eres alguien muy celoso. Este sueño es una advertencia para que mejores esos aspectos en la relación. Pero si las tórtolas son libres, es que tienes una relación muy libre. Indica que tienes una relación muy próspera y que se llevan muy bien. Si eres soltero, indica que eres alguien que es muy seguro de sí mismo y que está dispuesto a cumplir sus metas. Bien, ¿ahora qué significa soñar con espantar tórtolas? Significa que eres alguien que desea escapar de momentos malos y complicados. Es momento que empieces a hacerte responsable de todas tus acciones, porque por eso estás en una situación tan difícil. Estás pasando por un momento muy duro en tu vida o en tu relación. Lamentablemente es por tu actitud. Eres alguien muy orgulloso y que no se permite cambiar de opinión y entender lo que piensa el otro. Pero este sueño no es del todo negativo. Soñar con espantar tórtolas es una señal de que ya está por terminar esos momentos difíciles. Este sueño te hará entender que debes mejorar tus actitudes para poder sanar tus situaciones. Soñar con ver muchas tórtolas claras significa que eres alguien muy social y que te encuentras rodeado de personas y amigos positivos. Estos te ayudan siempre y te motivan a ser mejor persona. Pero si en tus sueños ves muchas tórtolas de color oscuro, significa que hay personas a tu alrededor que buscan hacerte mucho daño. Estas personas son falsas contigo, no se muestran como en realidad son. Debes evaluar las personas que te rodean y examinar quién puede ser esa persona que te quiere perjudicar. Bien, ya sabes lo que significa soñar con tórtolas. Si te ha pasado ponlo en los comentarios y te ayudamos a buscar una interpretación. Y no olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo.